Antes de empezar con este video, me ayudarías mucho suscribiéndote y dejando un like en este video. Sin nada más que decir, empecemos. Las cosas más extrañas que puedes encontrar en Google Maps. En Google Maps puedes encontrar cosas muy perturbadoras. Te voy a enseñar una ubicación que te dará mucho miedo. Si buscas la calle Iztacalco número 9, en la Ciudad de México, vas a encontrar esto de aquí. Se trata de una casa llena de muñecas. Estas muñecas se ven muy viejas, y algunas no tienen brazos o cabeza. Y según vecinos, han estado colgadas ahí por muchos años. Lo raro es que nadie sabe quién vive en esa casa, y por qué colgó todo eso. ¿Te atreverías a buscar este lugar? Imagina que caes en los backrooms, pero estás en un nivel que se te hace muy familiar. Muy tranquilo, lleno de colinas y pequeñas casas blancas. Y aún más lejos, casi inalcanzable, un castillo flotante. Todo te parecerá muy familiar, como si ya conocieras ese lugar. Tú estás caminando por esas grandes praderas. Pero de un segundo a otro, todo cambia. Algo te está siguiendo. Algo que no sabes qué es. Páginas de internet que nunca deberías revisar. Esta página te va a traumar por el resto de tus días. Esta se llama deathdate.info. Y con los datos que pongas, calcula el tiempo que te queda de vida. Por otro lado, justo antes que ocurra un accidente fatal en un avión. La página planecrashinfo.com te permite escuchar las últimas palabras del piloto y los pasajeros. Y la página llamada rate my poo es bastante asquerosa. Donde puedes subir fotos de tu popó y las personas le pueden dar un puntaje. De acuerdo a qué tan encantador o enojado se vea. Y la página simulationargument.com literalmente te va a convencer de que vivimos en una simulación. Ya que muestra documentos y estudios científicos que lo prueban. ¿Has oído sobre el Vegarine? El evento más escalofriante y perturbador de la Deep Web. El Vegarine es el nombre de la empresa más destacada en el mundo de la Deep Web. El cual consiste en una serie de peleas entre personas y animales. En su mayoría perdían la vida ya sea la persona o el animal. Las personas que peleaban en este evento eran en su mayoría personas secuestradas. Y si llegaban a salir con vida y ganaban, eran dados en libertad. Algunas peleas que se han dado en este evento han sido entre personas contra canguros, osos y toros. Si quieres que hable más sobre este tema déjamelo en los comentarios. Increíble pero cierto. Datos perturbadores parte 31 Sabes que durante toda tu vida estás tragando bacterias que están en el aire. Y tú no te das cuenta. Sabes que si tienes la misma pesadilla muy frecuentemente es posible que sufras alguna enfermedad mental. But yeah. Sabes que un hombre murió viendo El Conjuro 2 en India. Y lo peor de todo es que su cuerpo desapareció. Qué miedo. Mirar este vídeo que quedó captado en cámaras en el que un hombre persigue a una mujer por el lobby. Por suerte ella se da cuenta y abre la puerta súper rápido mirar esto. Le fue por los pelos. O sea, en momentos así la llave no te entra en el paño. Parece que no tenía nada que ver. O sea, el hombre no conocía a la mujer. Pero ella por suerte se dio cuenta, tuvo este instinto de que él la estaba siguiendo a ella. Y pudo hacerlo todo súper rápido. ¿Sabías que la persona de la radiografía entró en pánico y se cortó el dedo luego de que una serpiente lo picara? Y después se dio a conocer que la serpiente no era venenosa. Personas que casi no la cuentan. Parte 4 Una familia estaba mirando a esta foca y la niña se sentó en el borde. Entonces el animal aprovechó para agarrarla de la camiseta y tirarla al agua. Menos mal que su padre se lanzó rápidamente a por ella, porque si no el final podría haber sido muy distinto. Estos chicos estaban caminando por unas montañas muy peligrosas. Uno de ellos resbaló y casi cae al vacío y seguro que desde esa altura no se salva. Habrá sido uno de los peores momentos de su vida sin ningún tipo de dudas. Había un oso fuera de su coche y las personas de dentro se estaban riendo de él. Porque no sabían que el animal era capaz de abrir la puerta. Menos mal que la cerró rápidamente y el oso no pudo entrar. Porque estoy seguro de que el animal no quería hacer amigos, quería comer. Imagínate estar en esta situación. Estás intentando salir del río, pero hay un cocodrilo gigante detrás tuyo. Si te ha mordido alguna vez un perro y este tenías rabia, déjame decirte que podrías morir. Ya que puedes tener rabia durante un año entero sin ningún síntoma. Pero una vez que lo empieces a tener, ya será demasiado tarde. Lo más probable es que mueras en algunos días. El estrés destruye tu cuerpo a nivel molecular. Si al dormir te duele la cabeza o te da pesadillas, se dice que eres víctima de brujería. Los tendones del corazón bajo mucha tristeza, pueden llegar a romperse. Así que morir por un corazón roto si se puede. ¿Cuál es el secreto que solo ustedes saben, y se llevarán a la tumba? Me considero una mujer transexual desde que era un niño. Me vestía a escondidas con los vestidos de mis hermanas. Un día me puse el vestido de los tres años de mi hermana, y mi abuelita me cachó. Me dijo que no lo volviera a hacer porque si no, no llegaría al cielo. Era solo un niño descubriéndose a sí mismo, desde ese día dejé de ponerme vestidos, veía cosas de niñas y me daba terror, tenía miedo de, irme al infierno desde que era un niño de 5 años. Cuando me dieron mi niña a los 18 años la estrené entrando a un cine porno. Me tocó ver cosas extrañas, y ya sentado en el cine un señor como de 50 me empezó a manosear. Fue tan asqueroso y a la vez extraño que me quedé ahí. Solo fui una vez y no me quedaron muchas ganas de regresar. Eres un paracaidista muy experimentado. Esta vez te toca grabar un salto tándem. Estás preocupado, tiene que salir todo bien, ya que el cliente pagó mucho. Limpias el lente de la cámara. Primero salta el cliente y tu compañero. Y después de unos segundos saltas tú. Tu compañero abre su paracaídas. Y ahora te toca abrir el paracaídas. Espera. ¿Dónde está tu paracaídas? Incidente. Iván Lester Maguire. 5 de abril de 1988. Datos perturbadores que tienes que saber. En el caso de que te quitaran la vida, solo habría un 40% de posibilidades de que encuentren al que lo hizo y le dieran su castigo. Se especula que la sensación de matar para un psicópata es igual a la de uno al enamorarse. En los días lluviosos los accidentes de tránsito aumentan un 35% más que otros días. Según una teoría conspirativa, en el año 1975, la CIA creó unos dardos que le daban ataques cardíacos a las personas. Lo curioso de esto es que los dardos eran indoloros y no se sentían. Fotografías que te van a dejar pensando. Según se conoce, se usaron máscaras como esta durante la época de la peste negra, ya que se creía que la plaga había sido transportada por el aire. Los médicos usaban máscaras parecidas a los pájaros para tratar de protegerse, de respirar el aire mortal. Súper sorprendente, ¿verdad? Cosas más extrañas encontradas en la comida, parte 1. Este es un extraño ratón. Se coló en la gigante franquicia de KFC y al parecer su destino no fue el mejor. Esta es una extraña araña, la cual podemos ver que está en una galleta Oreo. Al parecer, esta quedó enterrada en la crema que lleva por dentro de estas galletas. Una mujer en Nueva York, después de su trabajo, compró nuggets de pollo y al parecer se encontró con esta extraña cabeza de pollo frita. Nuevamente, en Estados Unidos, un ciudadano, al llegar a casa después del supermercado, encontró esta cosa dentro de su emparedado. En una lata de atún, en México, se logró encontrar un extraño crustáceo que al parecer también tuvo el mismo destino que los atunes. Like y sígueme para más curiosidades. Datos perturbadores que tienes que saber. Sabías que la depresión severa puede causar envejecimiento acelerado, ya que provoca que se aumente el proceso de envejecimiento de las células. Sabías que el 90% de las personas que han jugado a la Ouija han terminado teniendo una muerte totalmente aterradora. Sabías que gran parte de los labiales tienen entre sus componentes escamas de pescados. Sabías que los inventores de la Ouija aseguran que tuvo ese nombre después de que le preguntaron cómo debía ser llamada. También dijeron que cuando le preguntaron qué significaba Ouija, el tablero respondió que significaba buena suerte. Observa con atención el video que estás viendo a continuación, ya que lo que parecía una simple e inofensiva salida a la feria se puede tornar algo realmente perturbador para estos hermanos. Es que conforme pasa el video, se puede ver claramente que estos hermanos estaban disfrutando de una especie de montaña rusa. Y podemos ver que al final de este tren que están abordando, no existe persona alguna que se encuentre en ese lugar. Sin embargo, pasado unos minutos, se puede ver claramente cómo misteriosamente aparece un ente bastante desconocido. Si lo observas con detenimiento, parece ser una persona que no pertenece a este planeta. Estos hermanos no se percataron de esta presencia desconocida, pero al ver el video quedaron realmente perturbados. Y se dice que el dueño de este juego mecánico desapareció al siguiente día de que tomaron este video. ¿Qué habrá sido este misterioso ser? El aterrador caso de la niña psicópata. En 1992, una niña de 6 años confesó el deseo incontrolable que tenía de asesinar a sus padres adoptivos. Cuando una pareja decidió adoptar y el departamento de servicios sociales los llamó para contarle que habían dos hermanitos que estaban listos para ser adoptados. Pero el gran sueño de esta pareja de formar una familia feliz se convirtió en una pesadilla. Además se cuenta que la niña llamada Ver también quería asesinar a su hermano menor y fue considerada la niña psicópata. En esta fotografía, donde una pareja se retrató en las cataratas del Niágara, sin querer captaron los últimos momentos con vida de Ayano Tokumazo. Esta chica de rojo que se ve en el fondo. Ayano era una estudiante japonesa de 19 años, que al igual que la pareja, se encontraba visitando las cataratas. Bueno, esta niña se encontraba subida en la baranda, perdió el equilibrio y fue arrastrada por las cataratas. Ahora miremos esta foto. Como están viendo a lo lejos, hay un oso. Bueno, está bien, pero ¿qué pasó? Para comenzar, esta fue tomada por un estudiante llamado Wes Milford, el cual se encontraba de excursión en una reserva natural de Nueva Jersey. Bueno, segundos después de tomar esta fotografía, el oso de 136 kilogramos lo atacó y lo mató. Criterios extraños que nadie ha podido resolver. Una noche en Oakville, Washington, dos policías estaban patrullando cuando empezó a llover. Inmediatamente activaron los limpiaparabrisas, pero notaron algo extraño. Los cristales del coche empezaron a untarse de una sustancia muy extraña y que les dejó sin visión, así que decidieron bajar. Cuando tocaron el agua, se dieron cuenta de que esa sustancia no era agua, sino algo parecido a una gelatina. Esta gelatina volvió a llover cinco veces más durante tres semanas. Una señora encontró a su madre tirada en el suelo, mareada y con náusea. Pero no solo ella, sino cientos de personas en toda la localidad. Cuando la señora fue a visitar al médico, llevó una muestra de la sustancia para que la analizasen. Más tarde, el médico les dijo que la sustancia contenía bacterias que se encuentran en el sistema digestivo humano. Algunas personas piensan que su ciudad fue elegida para un experimento militar. Aún así, hay muchas otras teorías, pero nadie sabe con certeza qué fue lo que pasó. ¿Sabían que a las mujeres les colocaban cinturones de castidad para así evitar que cayeran en la tentación de la infidelidad? Incluso los padres usaban este tipo de cinturones para evitar que sus hijas perdieran la virginidad antes del matrimonio. Pero una vez cerrado, estos candados era imposible que pudieran tener relaciones. Se dice que habían dos llaves para este tipo de cinturones. Una la tenía el padre o el marido y otra el sacerdote. Por si le pasaba algo al padre o al marido, el sacerdote podía abrir ese cinturón con una llave. Existen muchas leyendas sobre este tipo de cinturones. Sin embargo, sabemos que era imposible tener una vida normal, pues ya la mujer no podía caminar normalmente y tampoco se podía sentar. Aparte que con el tiempo, el metal de este tipo de cinturones provocaba algunas heridas en las mujeres, desencadenando esto en infecciones vaginales y anheles. También se cuenta que esto podría haber ayudado a las mujeres a evitar que fueran abusedes. ¿Ustedes qué opinan sobre este tipo de cinturones? ¿Están de acuerdo o no? ¿Sabías que los hombres de negro existieron en la vida real? Muchos de nosotros hemos oído hablar de los hombres de negro por la película Los hombres de negro, interpretada por Will Smith. Pero déjame decirte que no. Los hombres de negro existen en la vida real. Básicamente son unos hombres que se visten con un traje negro. Son muy altos y su piel es pálida. En algunas ocasiones llevan gafas y en otras ocasiones llevan sombrero. Y muchas personas creen que los hombres de negro no son humanos. Y lo que hacen los hombres de negro es perseguir a las personas que han tenido contacto o han sido testigos de un avistamiento de ovnis. Ellos se encargan de borrar todas las pruebas. Y hacer que olvides todo lo que pasó. Todas las personas que han sido testigos de un avistamiento ovni al día siguiente o a los días son visitadas por los hombres de negro. Como lo es el caso de Shane Sober. Él era un gerente de un hotel que quedaba cerca de las cataratas del Niágara. Pero una noche él fue testigo de un avistamiento ovni cerca de las cataratas. Shane dice haber visto un objeto triangular en el cielo. Y le contó a todos en el hotel lo que dio. A la semana siguiente las personas del hotel dijeron que dos hombres habían llegado al hotel. Donde Shane trabajaba. Los empleados dijeron que estaban buscando hablar con él. Pero lo hacían de una manera muy insistente. Casualmente Sober ese día no había ido a trabajar. Así que los empleados se negaron a dar cualquier información de él. Y se fueron. Los empleados dijeron que estos hombres eran muy raros. También dijeron que eran muy altos. Al día siguiente cuando Shane fue a trabajar. Le contaron lo que había sucedido. Entonces decidió revisar las cámaras. Y esto fue lo que dio. Este video es una de las pocas pruebas de la existencia de los hombres de negro. Pero nadie sabe qué fue lo que pasó realmente. Puede ser verdad. Puede ser mentira. 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 Puede ser mentira.